Let's get ready to speak. Prepare to repeat what you hear out loud. ¿Es posible estudiar inglés conmigo? Sí, es posible estudiar inglés contigo. ¿Es importante practicar español? Sí, es importante practicar español. ¿Es fácil comprar chocolate allí? No, no es fácil comprar chocolate allí. Favor de hablar español conmigo ahora. Quiero hablar contigo, pero no es posible. No, no es posible. Gracias.